¡Eh, eh, 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 eh! ¡Este Trinidad! ¡Para el mundo entero! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡V pricedura popular! ¡que viva Honduras! ¡Que viva Honduras! ¡Que viva Trinidad! ¡Que viva Tierra la siembra! ¡Que viva Trinidad! ¡Quémela, quémela, quémela! ¡Quémela, quémela, quémela! ¡Quémela, quémela ya! ¡Pidan un deseo! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Con mucha prosperidad! ¡Con mucha prosperidad! ¡Viva la siembra! ¡Que viva la siembra! ¡Las doce campanadas! ¡Feliz Año Nuevo! 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 ¡Quémela, quémela, quémela! ¡Quémela, quémela, quémela, quémela! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Que viva Comayagua! ¡Las doce campanadas! ¡Que viva Comayagua, las dos de campanada! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Las dos de campanada! ¡Fuego, fuego! ¡Las dos de campanada! ¡Pide un deseo! ¡Pide un deseo! ¡Que haya libertad! ¡Fuego, fuego! 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 ¡Se quema, se quema! ¡Se quema, se quema! ¡Se quema el año viejo! ¡Se quema el año viejo! ¡Llegó el año nuevo! ¡Con los detrás de las siembras! ¡Aquí no va! ¡Quémela, quémela! ¡Quémela, quémela! ¡Quémela, quémela! ¡Fuego, fuego! ¡Quémela, fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Pide tu deseo! ¡Pide tu deseo! ¡Que haya prosperidad! ¡Pide tu deseo! ¡Fuego, fuego! 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 ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Que haya libertad! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Que haya equidad! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Hey, hey! ¡Pide tu deseo! ¡Hey, hey! ¡Pide tu deseo! ¡Hey, hey! ¡¿Dónde están esos hermanos pues? ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Vamos todos con las palmas! ¡Vamos con las palmas! ¡Vamos con las palmas! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Por este gran espectáculo que han hecho, este gran espectáculo, gracias. Bueno, vamos a continuar con más. Hemos quemado el año viejo. Así es, hemos quemado el año viejo. y definitivamente pues es un gran espectáculo Hélder Maldonado, Cindy Salgado, Lidia Mata que definitivamente ya quedan pocos minutos por reciclo de esta manera aproximadamente media hora para poder obviamente recibir el año 2020 Hélder Maldonado Estamos a 15 minutos